¿Qué tal Araceli amigos de Amaco Noticias? Buenas tardes, en información acontecida en el deporte, se sortearon los cuartos de final dentro de la Champions League, ¿qué sorpresa nos deparará? Por otro lado, el tenista suizo Roger Federer accedió en semifinales en Indian Wells y por lo tanto seguirá como número uno en el ranking del ATP. Además, una nueva cabal utilizarán los tiburones rojos de Veracruz previo a su partido contra el Atlas. ¡Vayamos a la información deportiva! En los deportes, la espera terminó y ya se conocen los caminos para visitar Kiev el próximo 26 de mayo. Dentro de los cuartos de final, el Barcelona se enfrentará a la Roma de Italia, el Sevilla al Bayern Múnich y el Real Madrid a la Juventus. El sorteo fue celebrado este viernes en Ion Suiza, con Andriy Chepchenko como mano inocente decidiendo el cruce de los ocho equipos que aún se mantienen con vida y como futuro embajador de la final el próximo 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev. En otra eliminatoria se enfrentarán los equipos ingleses, el Liverpool y el Manchester City. Por otra parte, el tenista suizo Roger Federer venció a 7-5 y 6-1 a He-Yon Chong para mantenerse en semifinales del Master Meal en Indian Wells. Además, aseguró ser el número uno del mundo hasta la finalización del torneo de Miami en dos semanas. El suizo pasó a su onceava semifinal en el desierto californiano y jugará el sábado contra Bornacoric, quien alcanzó por primera vez esta instancia en su joven carrera. Roger busca su sexto título en California para adjudicarse otro récord. Asimismo, aún no cede un solo set en el certamen. Además, los tiburones rojos de Veracruz cambiarán el uniforme con el que enfrentarán al Atlas el próximo domingo en el Pirata Fuente. Originalmente jugarían con la playera roja, chor azul y medias azules. Ahora los dirigidos por Memo Vázquez saltarán al campo con playera blanca, chor morado y medias blancas. Los tiburones están buscando emular lo acontecido el torneo pasado cuando lograron salvarse del descenso, derrotando al Monterrey en el Luis Pirata Fuente, curiosamente con el mismo uniforme que enfrentarán al Atlas. Y bueno, Araceli, amigos de Abacón, por el momento ha sido todo en cuestión deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!